también el día martes, estamos definiendo hoy mismo la mesa directiva va a recibir las conclusiones y los libros blancos del parlamento abierto en materia de jornada laboral la reducción de la jornada laboral para que continúe el trámite legislativo se queda abierto a la posibilidad de que los grupos parlamentarios y también los diputados a través de las comisiones de seguridad social, la propia de puntos constitucionales y la del trabajo puedan seguir enviando las inquietudes o aportaciones que quieran hacerle al dictamen para que de esa manera ya sesione la comisión de puntos constitucionales con todos los puntos de vista que se han generado derivados tanto del parlamento como de las propuestas que hagan en lo individual diputadas y diputados como sus grupos parlamentarios y pueda dictaminarse ¿Entonces en la Cámara de Diputados hay posibilidades de que este periodo se pudiera votar en comisiones y en el Pleno? Sí, es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa particularmente yo lo hice con mi compañera Susana Terrazas y también decirle, Prieto, perdón Prieto Terrazas y también comentarles que vamos a trabajar muy importante el tema de...